El Centro de Innovación e Educación de los Mochis y el Servicio de Administración Tributaria donaron 36 equipos de cómputo a tres escuelas del nivel medio de la localidad, con el propósito de que sean utilizadas en la capacitación de sus estudiantes en talleres de mantenimiento. Las escuelas beneficiadas con esta donación fueron el Centro de Bachillerato Tecnológico e Industrial, número 43, el Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios, número 68, y el Colegio de Bachilleros del Estado de Sinaloa, número 54, cada uno con 12 computadoras que formaron parte de una donación inicial hecha por el SAT al CIE y que ya habían cumplido su ciclo de vida útil en dicha institución. Rosa Irma Peñuelas Castro explicó que el propósito de esta donación es la reutilización de equipos de cómputo en escuelas que tienen dentro de sus áreas la enseñanza de talleres de mantenimiento para equipos informáticos, mostrando una filosofía en favor del aprovechamiento de la tecnología para cuestiones de capacitación y el cuidado al medio ambiente. Durante el evento que se llevó a cabo el pasado sábado 26 de enero de 2013 en la Galería de Arte del CIE, estuvieron presentes medios de comunicación y representantes de las instituciones beneficiadas quienes agradecieron al CIE y al SAT su disposición por aportar a la enseñanza de sus alumnos y reafirmaron su compromiso por seguir trabajando en coordinación con el CIE a través de la vinculación con los jóvenes en el cumplimiento de su responsabilidad como prestadores de servicio o practicantes profesionales.